Hola a todos, yo soy Diana, la colombiana, y el día de hoy les traigo un video muy interesante para las personas que tienen una relación a distancia con una persona de la Unión Europea. En este momento ya hay seis países que han permitido el ingreso del novio o la novia de sus ciudadanos y hay algunos que dentro de poco se van a sumar, cosa que es muy importante porque por el momento sólo el cónyuge, es decir, el esposo o la esposa pueden ingresar. Para las personas que no están casadas es un poco más difícil y van a tener que esperar hasta que abran las fronteras para los turistas, cosa que pues realmente no sabemos cuándo va a suceder. Entonces si están interesados en conocer cuáles son estos países, quédense porque ya se los voy a contar. Mientras carga la página les cuento que esta semana descubrí un movimiento llamado Love is not tourism, el amor no es turismo. Es un movimiento creado de manera espontánea en las redes sociales por parejas en una relación a distancia que por el tema del coronavirus están separadas hace varios meses y con un agravante y es que por el hecho de no estar casados no tienen el derecho de ver a sus novios o novias. La consigna es el amor no es turismo, no se trata de unas vacaciones de verano, se trata de la salud mental y el futuro de las personas de todo el mundo. En resumen lo que se quiere es que los gobiernos reconozcan que hay personas que no van a sus países porque quieren irse a tomar la foto en la Torre Eiffel, porque quieren irse de tour por Europa, vamos porque queremos estar con nuestro ser amado y no porque queremos hacer turismo. Entonces esa es una condición muy distinta al de turista, pero durante muchísimos años tuvimos que utilizar esa condición de turismo porque era lo que había. Pero ya con el tema de la crisis del coronavirus las cosas cambiaron y no podemos esperar hasta que abran el turismo para poder ver a nuestra pareja porque muy seguramente esto va a ocurrir el otro año. Sin embargo, gracias a este movimiento muchos gobiernos de la Unión Europea se han sentido presionados y están revisando estas restricciones de los cuales seis de ellos ya aprobaron ampliar la lista de excepciones incluyendo a parejas no casadas. Estos países son Dinamarca, Noruega, Países Bajos, República Checa, Islandia, Austria y Suiza. Suiza se sumó hace poquito y creo que el siguiente en la lista es Alemania porque allá están haciendo protestas y realmente siendo que como que el movimiento se está poniendo fuerte. Entonces si ustedes quieren ayudar pueden ingresar a esta página y van a ver como las diferentes peticiones que está haciendo la gente en internet para presionar a los gobiernos. Y también pueden subir como su historia, sus fotos, bueno, todo lo que quieran. Empezamos con Dinamarca, aquí ustedes le dan clic al nombre y abajo les va a aparecer como los links para ver el comunicado de prensa, bueno, como el comunicado oficial de estos gobiernos. Entonces en Dinamarca, en la parte donde dice si es residente de un país clasificado como país prohibido puede ingresar a Dinamarca si usted es socio, en este caso está digamos que mal traducido pero sería como decir la pareja, no el partner de alguien o el novio en este caso de una persona residente en Dinamarca. Puede ingresar a Dinamarca si es cónyuge, compañero de vivienda, prometido, novio, padre, padrastro, hermano, hermanastro, abuelo, padrastro, hijo, hijastro, nieto o hijastro de un ciudadano danés, residente en Dinamarca o permanentemente en Dinamarca o de un extranjero residente en Dinamarca. Es una condición para novios, novias, padrastros, bueno, etcétera de países que no sean estados miembros de la Unión Europea, países Schengen y el Reino Unido que puedan presentar pruebas de una prueba COVID-19 negativa realizada no más de 72 horas antes de la entrada complete el siguiente formulario si ha realizado una prueba COVID-negativa si no puede realizar una prueba dentro de este periodo debe presentar una declaración a tal efecto y bueno, ya ahí abajito aparecen como los links para descargar ese certificado o la declaración de un médico y dice La relación entre novios debe haber durado un cierto periodo, normalmente tres meses y deben haberse conocido regularmente en persona En consecuencia, los novios cuya relación sea basado simplemente en el contacto escrito y telefónico no se consideran dignos de acuerdo con las restricciones de entrada actuales Me voy a saltar algunas partes, como les digo ustedes pueden ver los links en la caja de descripción La naturaleza y la duración de una relación se pueden corroborar mediante una declaración solemne en la cual la persona residente en Dinamarca declara bajo pena de perjurio estar en una relación con la persona que desea ingresar a Dinamarca y que el propósito de la entrada es visitar a la persona residente en Dinamarca y pues ahí aparece la declaración solemne que puedes descargar y pues llenar entonces está súper bien explicado Aquí abrí la declaración solemne que tienen ellos en la página para que más o menos vean lo que tiene, el nombre, dirección, teléfono, la fecha de nacimiento ¿Qué más? Declaración de que pues ustedes durante tres meses han estado en una relación con ponen ahí el nombre, la dirección, el teléfono, la fecha de nacimiento y bueno pues ya ustedes revisarán muy bien este documento Ahora vámonos para Noruega Aquí aparece una vez más como los links Le voy a poner el traductor Dice En Noruega está permitido que las parejas se reúnan Las familias y los novios pueden visitar a sus seres queridos en Noruega a partir del 15 de julio Para los novios hay un documento en el que se debe declarar su relación y debe ser firmado por la persona de referencia la persona que vive en Noruega Es un requisito que la relación haya durado nueve meses y que se hayan conocido en persona al menos una vez antes También debe documentar que tiene un lugar para quedarse para hacer su cuarentena de 10 días Si es de un país sin visa puede viajar sin visa Si eres de un país donde necesitas una visa igual necesitarás una visa para viajar Y aquí hay un problema con el link Pues uno lo abre pero no, pues no sé, parece un error, no sé si es mi computador o qué El punto es que yo encontré otra página que se llama Schengen Visa Info que es de la Unión Europea Entonces aquí encontré esa información Y para agilizar las cosas usamos una vez más el traductor y dice Los ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea ahora pueden unirse a su pareja y familiares en Noruega Bueno, como lo leímos en la otra página dice que a partir del 15 de julio los extranjeros de países por fuera de la Unión Europea pueden ingresar pues si prueban que han estado por lo menos unos nueve meses en esa relación con un ciudadano de Noruega La decisión se tomó sobre solicitudes intensas de parejas y familias en las redes sociales bajo los hashtags Love is not tourism y Love is esencia especialmente en Twitter y tras una evaluación de las autoridades de que la situación de infección le da a Noruega la oportunidad de abrir un poco más En el caso de Países Bajos ellos cambiaron estas reglas el 27 de julio así que vamos a ver el link aquí ya tienen el link de la versión traducida y tú lo puedes acomodar del holandés al español y dice El ministro de Grapperhaus de Justicia y Seguridad ha decidido relajar las prohibiciones de entrada bajo ciertas condiciones para permitir el ingreso de seres queridos de terceros países que tienen una relación de larga distancia con alguien de nacionalidad holandesa o un ciudadano de la Unión Europea que vive en los Países Bajos Y en el segundo párrafo ya habla como de que ellos se pusieron a pensar sobre el impacto emocional que tiene esto sobre las personas que tienen una relación a distancia y por eso pues tomaron como la decisión de tener en cuenta a esas personas Esto solo aplica para visitas cortas de máximo 90 días Debido a que debe existir una relación duradera el esquema estará sujeto a las siguientes condiciones La pareja en cuestión debe demostrar que tiene una relación de al menos tres meses en la que la pareja se ha visto regularmente en persona de la manera que es actualmente el caso Esto ahí quedó como raro Además, las personas en cuestión deben firmar una declaración escrita a mano en la que declaran su pena de perjurio que efectivamente están en esa relación Bueno, en resumen ustedes tienen que cumplir con todos los requisitos de tener un etiquete de avión de ida y regreso de tener los medios suficientes para sostenerse o que su pareja pues declare que él se va a hacer cargo de eso y pues todo lo que existía antes del coronavirus Las pruebas documentales mencionadas anteriormente como las declaraciones el boleto de regreso y cualquier declaración garante deben entregarse a las autoridades fronterizas a su llegada a los Países Bajos El plan entrará en vigor el 27 de julio En conclusión llama a la embajada porque yo solo tengo conocimiento de la embajada de Suiza de lo que ocurre con Suiza pero los otros países no sé solo estoy haciendo como un breve resumen de la información pero imagino que debe haber muchísimo más entonces haz la tarea y llama directamente Ok ahora vamos con República Checa A partir de la próxima semana los checos podrán invitar a sus socios bueno a su pareja del extranjero de países fuera de la Unión Europea a la República Checa a verse después de unos meses Esto requerirá una declaración solemne que confirme la relación a largo plazo y que asuman ciertas obligaciones similares a las parejas casadas Las parejas podrán probar la relación por ejemplo con un contrato de arrendamiento conjunto una cuenta bancaria conjunta o un certificado de nacimiento de niños comunes explicó el ministro de relaciones exteriores bueno esto sí está como un poquito más difícil ¿no? se siente pero ya pues como les digo tienen que llamar a averiguar en su embajada y aquí dice que estas reglas solo aplican para personas de países libres de visa aquí yo ya tenía abierto el link de la página que ellos nos dan obviamente traducir porque pues nosotros no hablamos ese idioma o bueno por lo menos yo no lo hablo y dice el ministerio de asuntos exteriores logró hacer cumplir las reglas para la reunión de checos con su pareja permanente de terceros países que se dividieron por restricciones durante la pandemia a partir del 20 de julio los nacionales de terceros países especialmente los que no tienen visa podrán visitar la república checa siempre que cumplan con varias condiciones bueno aquí ya está el párrafo que les leí donde dice que aparentemente hay que mostrar como un contrato de arrendamiento una cuenta bancaria y pues cosas así como un poco inusuales la verdad pues teniendo en cuenta que no estás casado y dice las solicitudes de ingreso de socios bueno de la pareja de un tercer país serán procesadas electrónicamente por el ministerio de relaciones exteriores lo que confirmará la posibilidad de ingreso de un socio en el territorio de la república checa el ciudadano checo enviará esta confirmación a su pareja quien la aprobará al ingreso a la república checa quinto país islandia aquí estoy abriendo pues los links de los que faltan y bueno aquí dice que islandia permite el ingreso de personas de parejas no casadas pero tienes que presentar un documento que diga que estás exento de esas restricciones se puede enviar una solicitud de confirmación a visa arroba utn punto is junto con documentos que puedan servir como prueba de cohabitación o una relación a largo plazo cada solicitud se procesa caso por caso entonces aquí abajito hay como un link ya más oficial aquí me voy a saltar pues como todos estos párrafos vamos al grano quienes pueden entrar en el punto 3 dice que familiar de ciudadanos islandeses u otros ciudadanos de la unión europea bla 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 familiares se refiere a cónyuges descendientes directos y parientes directos en la línea ascendente y compañeros de convivencia y relaciones a largo plazo o sea que ahí entran los novios y las personas pues que no están casadas qué documentos deben presentarse para ingresar a islandia aquí el punto 3 lo han dividido en varios puntos pero el que nos interesa es el que dice socios cohabitantes o de relación a largo plazo de islandeses u otros ciudadanos de la unión europea bla 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 entonces el documento es un documento de viaje válido y una confirmación de estar exento de las restricciones de viaje y bueno lo que les conté ahorita tienen que enviarse un correo y bueno ahí hay todo un proceso ahí aclara que un certificado autenticado significa que una autoridad competente en el país de emisión ha certificado el documento los certificados en un idioma que no sea inglés o nórdico deben ir acompañados de una traducción al inglés a partir del 15 de junio las personas mencionadas anteriormente pueden optar por hacerse la prueba del COVID-19 a su llegada en lugar de 14 días de cuarentena consulte más información en bla 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 sexto país austria aquí si voy a ir directamente al link que es el ministerio federal de austria está en alemán así que otra vez traducción y vamos al punto donde dice para qué grupos de personas existen excepciones en la entrada para que puedan ingresar a austria sin restricciones estas reglas se aplican desde el 27 de julio bueno recuerden que eso está ahí como traducido como raro pero bueno yo supongo que es el punto 2 donde dice personas que ingresan a la familia por razones que vale la pena considerar y más abajo hay un punto que dice que se entiende por razones dignas de consideración especial en el círculo familiar de acuerdo con el no sé qué de la ordenancia bla 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 aquí ya nombra a los compañeros de vida y da la definición de qué se entiende por compañero de vida dice como compañeros de vida contamos a las personas que están en una relación fija independientemente de si comparten el mismo lugar de residencia o cuánto tiempo ha durado la relación y dice que hay que probar esto con ciertos documentos como certificado de nacimiento certificado de matrimonio pero supongo que en el caso de los novios sería las fotografías como que muestren que ustedes han compartido viajes de que han estado como cierto tiempo prolongado en esta relación y bueno terminamos este vídeo con Suiza que recientemente el 3 de agosto permite el ingreso de parejas no casadas a su territorio con la condición de que se proporcione una prueba de la relación aquí entramos a la página del consejo federal y bueno yo previamente ya leí todo este documento entonces voy a pasar a lo que nos interesa y dice a partir del 3 de agosto esta disposición se ampliará para incluir a personas en una relación romántica u otra asociación cercana con alguien que viva en Suiza incluso si la pareja no está casada o está registrada y no tiene hijos menores de edad la relación debe estar documentada y haber existido por algún tiempo para ingresar a Suiza la persona debe proporcionar una invitación por escrito de su pareja que vive en el país también deben proporcionar pruebas de que la relación ha existido durante algún tiempo que la pareja ha estado en contacto regular y que se han reunido en persona al menos una vez antes de que se impusieran las restricciones de entrada además de esta carta la fotocopia del pasaporte de tu novio también dice que adjuntar boletos de avión fotografías o copias de sellos de entrada o salidas en pasaportes de igual forma se mantiene el requisito de la visa para los países a los que se les pedía visa antes del COVID-19 en países que no requieren visa se pueden emitir certificados a personas que de otra manera no podrían viajar a Suiza se recomienda ingresar directamente a Suiza ya que el tránsito por otros países no está garantizado bueno eso sí está como difícil porque por lo menos desde Colombia no hay un vuelo directo a Suiza hay que hacer escala en España o en Alemania la pareja visitante debe poder abandonar el país a su debido tiempo supongo que los 90 días de los demás países todas las personas que ingresan a Suiza desde países y áreas con mayor riesgo de infección están sujetas a cuarentena incluso si se les otorga la entrada si quieres conocer la información sobre la cuarentena en Suiza regresa a la página y hay un link en el que te explican todo básicamente dice que si vienes de un país en riesgo tienes que someterte a 10 días de cuarentena y debes anunciar tu llegada a las autoridades en un lapso de 2 días después de tu ingreso entonces si no cumples con este requisito debes pagar una multa de hasta 10.000 francos más abajo te da la lista de los países en riesgo y te cuenta punto por punto qué debes hacer en el link autoridad cantonal responsable allí vas a encontrar los diferentes cantones es decir como los departamentos o los estados que componen a Suiza tú buscas el tuyo en mi caso yo soy Zurich y pues ahí vas a encontrar la página a la que debes reportarte vas a encontrar pues como un formatico que debes llenar y pues te dan como todas las recomendaciones que no debes salir de tu casa en 10 días que si estás viviendo con alguien esa persona también debe entrar en cuarentena y pues que si necesitas comprar algo pues que le digas a alguna persona que te lo lleves a la puerta bueno todas esas recomendaciones así que ya sabes léete todos estos documentos si estás interesado si quieres viajar a visitar a tu novio y tienes que pasar por todo esto y bueno chicos eso era todo quiero invitarlos a que por favor apoyen esta campaña love is not tourism el amor no es turismo para que pongan el hashtag en sus redes sociales y para que por favor firmen todas las peticiones que se encuentren independientemente de que ustedes no estén pasando por la misma situación la verdad es que debemos apoyarnos y no nos cuesta nada así que ahí les dejo los links para que entren y si quieren pueden dejar su comentario contándome su historia de amor de dónde son de dónde es su pareja hace cuánto tiempo no los ven y obviamente con el hashtag love is not tourism love is essential bendiciones para todos les deseo lo mejor y que se vean pronto con sus parejas adiós y que se vean pronto y que se vean pronto